Yo respeto hacia don Roberto y hacia mi querido Juan Carlos. Yo es que no soy nada partidario de dar por sentado antes de que ocurra las elecciones, me refiero, que ya va a haber un fraude. Yo siempre soy partidario, como por otra parte establece el derecho, el derecho no juzga con antelación, el derecho juzga hechos cometidos. Las elecciones aún no han ocurrido. Entonces, en función de lo que pase durante las elecciones, yo soy absolutamente partidario de que cualquier sombra de duda se investigue, como no puede ser de otra manera, pero a mí personalmente me cuesta creer que esto ya está todo urdido, está todo pensado y que España tiene una calidad democrática poco menos que la de cualquier república bananera, dicho coloquialmente y para entendernos. Por otra parte, una cosa que es muy importante recordar y que ayer, lamentablemente, yo creo que el presidente de Vox, Santiago Abascal, se equivocó cuando dijo en esa entrevista que aquellas personas que hayan pedido voto por correo y que tengan dudas sobre el proceso del voto por correo, que no entreguen el voto por correo y que vayan el día de las elecciones a votar a la mesa electoral de forma presencial. El señor Abascal ha reconocido después, lo cual le honra, por cierto, que se equivocó y que todas aquellas personas que han pedido el voto por correo y se les ha enviado a la documentación para votar por correo, ya no pueden ir a mesa electoral a votar porque están excluidos como votantes en mesa electoral y eso ha sido así durante todas las elecciones. Por tanto, eso hay que recordarlo y eso hay que repetirlo para que la gente que haya pedido voto por correo, que finalmente ejerza su derecho a voto y que no tenga miedo a pensar que van a hacer con su papeleta cosas no legales o cosas no contempladas por el procedimiento común de gestión de los votos por correo. Si a posteriori ocurre cualquier cosa rara, cualquier sospecha sobre el voto por correo, etc., etc., eso tenemos un sistema garantista, tenemos una justicia y se dirimirá en los tribunales como no puede ser de otra manera. Por ejemplo, la izquierda intentó presentando mociones de censura espurias cuando la presidenta Isabel Díaz Ayuso ya había firmado la disolución de la Asamblea y, por tanto, la mera firma del decreto tenía validez jurídica directa, los partidos de la izquierda intentaron la maniobra...